En la tradición cristiana se considera de especial importancia la oración por nuestros antepasados. Y ahora se ha extendido a retiros donde se producen numerosas sanaciones. Orar por la liberación de las cargas de generaciones anteriores es de gran ayuda para deshacerse de ataduras que vienen de antepasados. Porque nuestros predecesores podrían haber estado envueltos en el ocultismo, la superstición, espiritismo o magia, y sus efectos negativos haber pasado a las generaciones siguientes. Y también es común ver cómo se van transmitiendo las familias la ira, la terquedad, la predisposición al suicidio, a las adicciones como por ejemplo el alcohol, drogas, los descernos de la sexualidad, depresión, y hasta la violencia familiar y los fracasos matrimoniales. En este video te queremos dar testimonio de esa nación a través de revisar la historia de la familia, contando incluso con el testimonio de esa nación de una integrante de los foros de la Virgen María de las cargas de su pasado. Una integrante de foros de la Virgen María narra lo que le ocurrió en un retiro de silencio en el 2008, dirigido por el padre Gustavo Hamut, quien ha escrito varios libros sobre el tema. Veamos lo que dice en sus propias palabras. El retiro no hacia afuera de la ciudad se sucedía con normalidad, prédicas, misas, y la particularidad de tener el Santísimo expuesto para su adoración las 24 horas del día. Yo respeté el silencio de rajatabla. Y aunque estaba con mi marido, una noche después de cenar, sentí la imperiosa necesidad de ir a rezar el rosario frente al Santísimo. No estaba sola. Algunos habían llevado colchonetas y descansaban frente a la enorme custodia con la hostia consagrada. A mí me sucedió que en un momento, enfrascada en el rosario, me sorprendió la visión de que Jesús me tomaba de la mano. Y fue así que comenzó un viaje ascendente donde pasamos por campos, subimos a cuevas, presencié guerras, matanza de bebé que eran arrojados desde peñascos, y otros sucesos más que no recuerdo, pero sé que todos eran de pecados. Tuve la sensación de que Jesús me estaba conduciendo a ver los hechos atroces y por momentos aterradores que habían cometido mis antepasados. Y luego supe que fue una sanación intergeneracional y que yo había entrado en otra dimensión con Jesús como en un éxtasis. De regreso, algo mareada a mi habitación, me senté y escribí la palabra de conocimiento que nuestro Señor me dio. Dijo, Hija, viste doce generaciones de tus antepasados maternos y paternos. Te mostré los pecados de esos antepasados tuyos. Lo hice para liberarlos del purgatorio porque tú después rezarás por ellos. También me dijo que mi oración frente al Santísimo Sacramento era muy profunda. Y me confirmó, entraste en otra dimensión conmigo. Liberaste tatarabuelos de tatarabuelos por los que nadie ora ya. Aconseja el rezo por los que los precedieron, que todavía están encadenados por las graves faltas que cometieron. Y me recomendó que difundiera la oración por los antepasados. Entonces volví a la presencia del Santísimo y oré el rosario que había interrumpido con la visión y puse a las doce generaciones en la oración. Al terminar apenas alcancé a llegar a mi dormitorio de lo descompuesta que estaba y estuve con malestar un par de días. A la jornada siguiente tuve una entrevista con el Padre Hamut a quien conté lo que había vivido y se mostró sorprendido por la experiencia tan intensa que había tenido con el rosario frente al Santísimo y me bendijo especialmente. Y en cuanto a mí, el beneficio inmediato de la sanación intergeneracional fue la reconciliación con mis cinco hermanos de los que hacía unos meses estaba separada por un malentendido. El Padre Hamut escribió poco después el libro Sanación Intergeneracional a través del Rosario, un camino para orar por nuestros ancestros, que ya lleva vendidos doscientos mil ejemplares. Este libro sirve de guía para rezar el Santo Rosario con la ayuda de una meditación intergeneracional sobre cada misterio. Los testimonios presentados en el texto estimulan al adorante a entregar a Dios su historia personal con sus luces y sus sombras. Se trata de rezar el rosario con gran devoción con el propósito de pedir a Dios la liberación y la sanación de todo aquello que no le glorifica en nosotros y en nuestras familias y que nos está impidiendo tener buenas relaciones y vida en abundancia y también de agradecer todo lo que hemos recibido. Está comprobado que las emociones de la mamá embarazada influyen en los hijos y la tradición católica sabe que las oraciones por los ancestros traen alivio en el purgatorio a quienes ya partieron, pueden darles bendiciones y hasta que sean liberados al cielo. En los encuentros de sanación se trata entonces de potenciar todas las emociones positivas en la herencia intergeneracional y también intentar ver todas las cosas buenas que en nuestra familia se van repitiendo de generación en generación. Uno de los casos que cuenta el Padre Hamut en sus libros refiere a las consecuencias que derivan de la vida de los que no precedieron. Describe las bendiciones recibidas después de esa oración de liberación de ataduras intergeneracionales según un testimonio. El testimonio es el siguiente. De hecho, me di cuenta de que mi forma de actuar era una programación que venía de mi padre y que a su vez a él le había venido de su padre y así moviéndome en forma ascendente por la historia de mi rama paterna. En uno de los momentos de oración, el Señor me presentó la imagen de un hombre vestido de árabe conturbante y con su rostro cubierto con parte de su túnica para protegerse de las arenas del desierto y del sol abrasador. Estaba de pie sobre las dunas, en una actitud tensa y vigilante. La mano sobre sus ojos, en forma de visera, para impedir que el reflejo del sol lastimara los ojos y poder ver a lo lejos hoteando el horizonte. Y me pregunté, ¿será esto fruta de mi imaginación? Pero la imagen me seguía en todo momento, hasta que en oración le pregunté a Dios si quería hacerme comprender algo. Y entonces empecé a entender que la causa quizás venía de mis antepasados paternos, que eran árabes, habitantes del desierto, quienes seguramente se veían obligados a proteger a la familia, a sus rebaños y demás bienes de los ladrones y enemigos, generando en ellos una actitud de tener que controlar todo al mínimo detalle. Yo en la oración podía sentir la atención de ese hombre vestido de árabe y me daba cuenta de que era mi misma atención, mi misma actitud, el estar a la defensiva, la desconfianza, el querer tener todo bajo control, y así el servir al Señor yo no era un placer. Se había transformado en una obligación, en una carga. Pude recordar que mi papá había sido también dominado casi toda su vida por esta misma atención, por esta necesidad de controlar y cuidar la vida en sus seres queridos hasta en los mínimos detalles, provocando esto mucho sufrimiento a él y a la familia. Pero recordando también como al final de su existencia, a través de una larga y dolorosa enfermedad, fue progresivamente entregando a Dios el control de todas las áreas de su vida, de todos los miembros de su familia. Y me asombró reconocer en él a un hombre con sonrisa de niño y con gestos de una renovada ternura. El poder orar por mis antepasados, el entregar a Dios en la Eucaristía mi árbol genealógico y la comprensión del origen de algunas actitudes en mí, me trajeron nueva libertad y renovaron en mí la alegría por el don de vivir y el ministerio sacerdotal. El amor de Dios comenzó a liberarme del perfeccionismo, a desestructurarme y a darme la nueva libertad de criatura e hijo redemido. Por lo tanto, es necesario orar, no sólo por la sanación de nuestra historia, sino también por nuestra prehistoria. El reconocido padre Robert de Grandis, ya fallecido, otro referente de la sanación de las cargas del pasado, dejó una oración de liberación que finaliza con la orden. Ahora coloco la cruz de Jesucristo entre mi persona y todas las generaciones de mi árbol genealógico y reclamo en nombre de Jesucristo que no haya comunicación directa entre ninguna de estas generaciones. Toda comunicación directa entre estas generaciones se filtrará a través de la preciosa sangre de Jesús. Mientras que el padre John Hams escribe sobre este tema en su libro Sanando tu árbol genealógico lo siguiente Las frecuentes bendiciones en el Antiguo Testamento sobre las familias que reverencian a Dios se hacen patente con signos externos, tales como riqueza, categoría social e incluso salud. Si son negligentes o desobedientes en este terreno, ellos experimentarán el juicio de Dios de forma negativa por la presencia de luchas domésticas, infidelidad, discrepancias maritales, matrimonios rotos, niños recalcitrantes, discusiones, adicciones, conflictos con la familia, política, etc. En las Escrituras hay varias citas sobre el paso de las cargas de generación en generación. Baste recordar a Lamentaciones 5.7 que dice Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre cómo un miembro de una familia puede ser el instrumento de Dios en la salvación de sus antecesores que pueden estar en el purgatorio. De sí mismo y de las generaciones futuras cortando las ataduras. Y me gustaría preguntarte si tú crees que hay en tu familia algunas cosas negativas que se repiten y que te están afectando a ti. El texto de este video lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos. Y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre este tema para que profundices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!